Sois unos apasionados de la carne, pues aquí tenéis la receta ideal para saborearla fácil, sencilla y además con mi toque siempre cambiamos y mejoramos las recetas. ¡Hola gran familia de YouTube! ¡Vamos con los ingredientes! Una buena pieza de carne, de ternera, a ser posible sodomillo, buena calidad, mejor sabor, salota o cebolleta, pepinillos, alcaparras, dos huevos, mostaza, que a mí me gusta echarla en grano, tabasco, ¡ah no, que no es tabasco! ¡Mira! Una salsa asturiana, piripiri, salsa picante, mira, ya que la semana pasada estuvimos por Asturieso, pues salsa picante asturiana. Salsa perris, pimienta negra en grano, a mí me gusta echarle un poco de salsa de soja, sal y mi ingrediente secreto, ¡ah! Un poco de miel. Vamos a picar la chalota, pepinillo y alcaparra. ¡Oh, qué rápido! Ya podía ser así cuando tengo que picar 20 kilos de cada. Bueno, aquí nos ha fallado el audio, pero todo tiene solución. Vamos a preparar el aliño. Os voy a decir cómo lo vamos a preparar. Echamos una yema de huevo, la batimos, echamos la salsa asturiana, salsa picante. A mí me gusta echarle también unas gotas de salsa de soja. Y seguidamente ya le echamos la salsa perris. Batimos para que se ponga homogéneo. Le echamos la mostaza. A mí me gusta echar mostaza en grano, que le viene mucho mejor. Para gustos, pero me gusta más. Le echamos un poquito de sal. Y pimienta, pimienta negra recién molida, que cambia totalmente. Y mi toque, mi toque especial, la miel. Echamos un poquito de miel. Esto le va a dar una textura, un sabor, un dulzor. Que, bueno, pues, ¿qué os voy a explicar? Haced la prueba y me lo decís en comentarios, que tal le viene la miel. Bueno, pues ahora vamos a partir el solomillo. El solomillo vamos a limpiarle bien, desgrasa, nervios y demás. Que quede solamente la carne perfecta, bien limpia. Y muy importante, muy importante, partirle a contrabeta. Ahora veréis cómo lo vamos a hacer. Ya veréis qué truco y qué bien va a quedar. Como veis, siempre a contrabeta. Y ya, pues, tenemos casi la mitad del trabajo hecho. Bueno, aquí no sé qué rollo os estaba contando, porque ya sabéis que hablo mucho. Pero, muy importante, como os digo, partir la contrabeta. Una vez ya que tenemos los filetes, les vamos a partir muy fino. Bueno, le partimos a lo largo y luego giramos. Y ya casi, casi, ¿veis? Casi, casi lo tenemos. Muy importante, muy importante cómo partirlo. No machaquéis, como veis, el cuchillo. Así no. Eso es machacar. Hay que cortar un cuchillo siempre. Bueno, pues, ya vamos a preparar el plato completo. Cebolleta o chalota, en este caso, que me gusta más. El pepillillo, también al gusto. Y la alcaparra, yo sé que hay mucha gente que no le gusta tanto, pero aquí no se va a notar. Y echamos el aliño. Una cosa, Elena, se nos ha olvidado. No sé si os habéis dado cuenta que falta un ingrediente. El cebollino, pero ¿sabéis por qué? Porque mirad dónde lo tengo, mirad. Vamos a apartar los girasoles y mirad dónde está el cebollino. Bueno, tenía la tijera preparada para partirlo, pero el directo. No es directo, pero nosotros lo hacemos en directo, Elena, ¿verdad? Pues vamos a picarle un poco y vamos a dejar una para el adorno. Esta de adorno la vamos a dejar. La dejamos aquí. Y picamos un poquito, que es lo único que nos falta. Y sal. Lo probamos una vez revuelto. Y acordaros que tenemos la yema. Esta es de adorno. El cebollino. Bueno, pues podéis echarle más yema, como os he dicho. Podéis hacerle, pues, como queráis. Vamos a probarle. Y hace falta un toque más dulce. Esto, como digo, es para gustos, pues. Y como lo estoy haciendo yo. Pero, lástima que no lo podáis probar porque está rico, rico de maravilla. Bueno, aquí tengo un molde. Vamos a poner la carne. La aplastamos un poco. No la hagamos muy grande tampoco, ¿eh? Esto sería, pues, para tres personas, cuatro. Bueno, depende de lo que comen. Si comen como yo, lo haría para cinco o seis. Pero bueno, se puede hacer individual. Bueno, pues, como veis, le hemos emplatado en otro plato para que quede mucho más curioso. Y le hemos puesto un poco de mostaza, chalota, pepinillo y un pan. Un pan muy finito. Un pan cristal. Mirad, finito. Esto lo he congelado y lo he partido. Finito. Mirad. Ponemos la yema sin romper. Vamos a ponerla en el centro. Ya verás como me la cargo todavía. Quitamos el molde. Ponemos el cebollino. Y tenemos un plato de diez. Bueno, pues, espero que os haya gustado. Suscribiros. Dar al like. Y activar la campanita que me hará mucha ilusión de que estéis suscritos y me hagáis comentarios. Y que me digáis desde qué lugar del mundo nos veis. Me hace mucha ilusión que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Os quiero. ¿Qué os ha parecido? Genial, ¿verdad? Un plato rico. Yo sé que es para gustos. Ya lo sé. Que hay mucha gente que nos ve que no le gusta la carne cruda. Bueno, la ceima fina. Y hamburguesa. Mirad. Divino. Ahora está muy bueno. El toque de miel le ha venido genial. Pero mirad. Ha hecho hacer así. ¡Ay! Y mezclarlo todo. Esta yema la tenemos en croqueta de yema de huevo en un vídeo que aquí os dejo el enlace. Aquí os dejo el enlace de bacalao al pimpi. Confitado. Con croqueta de yema. Bueno. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!